Muchísima gente se contactó con nuestro programa y nos mandaba la imagen de la derecha, un gimnasio en la comuna del puerto San Antonio, de unos fierros parados con unas colchonetas. Y decían, ¿cómo es posible? Esta es la discriminación, esto es lo que pasa en Chile, la diferencia. El gimnasio San Antonio, unas colchonetas y en espacio riesgo, para atender a la gente de la región metropolitana, esa imagen. Como nosotros queremos ser súper responsables y queremos saber si esto es real, no es real, ¿cuál es el sentido? ¿Quién hizo esto? ¿Queremos entender la noticia? Hemos tomado contacto con el alcalde de San Antonio, don Omar Vera. Alcalde, buen día. Hola Chile, hola San Antonio, gusto saludarlo. Hola, buenos días, gusto saludarle también. Alcalde, hay un consejado ahí en San Antonio que puso el grito en el cielo, que dijo, ¿cómo es posible que hayan puesto esta instalación en San Antonio? ¿Es discriminatorio, es abusivo? ¿Qué fue lo que pasó? Cuénteme la historia de esa fotografía que está dando vuelta por redes sociales y que llegó a nuestro programa como una denuncia. A ver, quiero tomar las palabras de ustedes en poder remar todos en la misma dirección. Aquí todos tenemos que sumar, todos tenemos que colaborar para que el país y nuestra comunidad pueda salir adelante de esta pandemia. Y en ese contexto, el municipio de San Antonio, en el primer minuto que las autoridades del hospital requitieron el apoyo municipal de este recinto, que es un gimnasio municipal, con una habilitación básica de camarote y colchonetas para cualquier eventualidad futura que fuera requerida por el hospital, el municipio de San Antonio, conforme, ahí está. El uso, habilitación complementaria y definitiva no está en nuestras manos, sino que está en las manos de las autoridades del hospital. Perfecto. Nosotros entendemos que inicialmente esto es para el descanso de su personal de relevo o eventualmente para una atención de prestaciones de salud primaria. Ya. No es otra cosa. Es una colaboración del municipio a pedido del hospital para entonces ir a ayuda de, por ejemplo, personal médico que tenga que descansar, que esté sano, que se vaya al gimnasio a dormir de manera más tranquila y más cercana al hospital. ¿A qué distancia está el gimnasio y el hospital de San Antonio, alcalde? Está a dos cuadras. A dos cuadras. Perfecto. Razonable. Razonable. Está completamente razonable. Y el gimnasio cuenta con servicio higiénico, cuenta con duchas, cuenta con otras instalaciones complementarias. En consecuencia puede servir perfectamente, ¿no es cierto?, de un espacio complementario a la función principal del hospital. Pero también podría ser utilizado por pacientes en atención primaria. Eventualmente yo creo que desde el punto de vista de la atención primaria podría ser utilizado con pacientes, pero eso lo tiene que determinar la autoridad hospitalaria en el momento adecuado. ¿Cuenta, alcalde? Tal como ustedes dijeron, ¿no es cierto?, prevenir. Sí. Ahora cuenta con... Hay que felicitar al alcalde por lo que hizo. Plan B, ¿por qué? Porque es una comuna pobre y Oscar ahí se puso las pilas y felicitaciones. Yo lo encuentro excelente porque... Omar, Omar. Omar, Omar. Sí. Yo lo encuentro excelente y lo felicito porque vamos a tener enfermos en extrema gravedad y otros simplemente que van a necesitar un poco de ayuda de personal de la salud, pero no tan graves. Entonces necesitamos estar cubiertos, eso es lo principal. Sí, son medidas preventivas que están tomando todas las comunas, cada una en la medida de sus medios también. Y de sus posibilidades. Claro. Esto, la plata de esto sale del municipio entonces, alcalde. Efectivamente, todo eso es municipal. Perfecto. Eso es municipal, ya. Y cuando habla del uso entonces para que los médicos vayan a descansar y también para la atención primaria, ¿qué tipo de atenciones podrían efectuarse en estas camas? Lo desconozco, eso lo determina la autoridad hospitalaria, no sé si está en el momento adecuado. Lo cierto es que en este minuto el hospital está siendo cubierto con los recursos, las interacciones y los profesionales que hoy tiene sin mayores contratiempos. No estamos sobrepasados. Estamos trabajando en forma colaborativa e integradora entre la atención primaria, que es de nuestra responsabilidad con nuestros Cefam, con nuestras postas, con nuestras estaciones médicos rurales, ¿no es cierto?, atendiendo en una primera instancia y en forma conectada y colaborativa con el hospital, ¿no es cierto?, ante una eventualidad. Llevamos 17 casos sospechosos que han sido detectados en nuestra atención primaria. De esos 17 casos, los 17 han salido negativos. Perfecto. Igual en la zona hay dos adultas mayores que están graves, una de 76. Sí, son de arrobo. Son de la comuna de Algarrobo. Perfecto. ¿Y están en el hospital de San Antonio o fueron trasladados al Paraíso? No, fueron trasladados al Paraíso, es la información que tengo. Ya, ya. ¿Y son gente que vive ahí todo el año, alcalde, o gente que llegó durante fin de semana pasada? Los conozco porque es de la comuna de Algarrobo, llegaron al hospital, el hospital lo atendió en primera instancia y fueron derivados al hospital Van Buren. Perfecto. Alcalde, ¿ustedes tienen algún fondo de emergencia? ¿Tienen a qué echar mano en caso de que...? Municipios no tienen eso. ¿El municipio no tiene eso? No, son los recursos propios que tiene el municipio. Claro, dentro de la estructura presupuestaria, aquellos municipios preventivos asignan un fondo a una cuenta de emergencia. Y por tanto, en el presupuesto de salud, como en el presupuesto municipal, estamos haciendo uso de esos recursos, que son recursos propios. Esperamos que el gobierno, ¿no es cierto?, en algún momento inyecte mayores recursos a través del fondo común. Y eso permita, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, atender realmente nuestra población. Manifestar que desde el punto de vista de la influenza, el municipio, a través de un trabajo conjunto con la Dirección del Servicio de Salud al Paraíso San Antonio, ya hemos vacunado más del 50% de nuestra población, tanto crítica, crónica, de riesgo, como alumnos. Hay, alcalde, estoy viendo la imagen del gimnasio, la tenemos en pantalla. Sí, sí, sí. ¿Hay cómo calefaccionar ese gimnasio un poquito? Porque yo, se lo digo desde ya de la lista más personal, soy frelento. Por supuesto que sí, hay sistemas, hay sistemas de calefacción, ¿no es cierto?, ambientales, pero eso se certificará, se habilitará en la medida que sea necesario, ¿ya? No tiene sentido hoy día arrendar, ¿no es cierto?, estos equipos de calefacción, si a lo mejor no va a ser necesario, teniendo en cuenta que hemos hecho un trabajo preventivo, ya rápido, ágil, eficiente, con nuestros equipos de salud primaria, en nuestro Cefam, para nuestra estructura crónica y de riesgo. Alcalde, aquí en el Senador Sondó, hombre, ¿Campo tiene un consejo para usted para salir de calefacción? Decirle a Omar que, primero, claramente el concejal se aprovechó, como alguno, de pegarle al alcalde gratis, y yo creo que le va a salir el tiro por la culata, y segundo, que es cosa que uno mire lo que están haciendo la gente que vende, o sea, los cereceros, los que producen cerezas, tú pones una pequeña estructura, y hay una malla, que hay distintos grados de malla, y que lo que hace, la ponía a 3 metros 50, 4 metros de altura, y tenía un techo al tiro para calefaccionar, que es muy simple y barato. Así que eso no tiene por qué hacerlo el alcalde, pero en algún minuto, si llegáramos, que espero que no lleguemos, a una emergencia para habilitar un asunto como ese, con una malla especial, que la venden en todos lados, se le baja el techo a 4 metros y se acaba el problema. Mira, surgen ideas entonces, alcalde, para ir mejorando el servicio. Por supuesto, es muy fácil criticar, es muy fácil hacer uso de las redes sociales, disparando cualquier cosa, ya lo importante, ¿no es cierto?, es trabajar, es colaborar, es aportar, es contribuir y es prepararse. Oye, Omar, el diputado fue en salida, te quiero hacer una pregunta, primero que nada, te felicito, yo creo que esta actitud propositiva, y estar siempre adelantándose a los hechos, y tener alternativas, es lo que debe imperar en Chile, en todos los municipios, y en todas las personas, que de alguna manera podemos opinar sobre las medidas de política pública que se van tomando. Pero, te quería preguntar, hoy día se está utilizando, porque la foto ahí aparece solamente en las cámaras. No, se está utilizando, está habilitado, está ahí, pero no hay ninguna utilización, no hay nadie, ya, está dispuesto ante la eventualidad. ¿Y la autoridad de salud sabe de su propuesta, alcalde? Sí, por supuesto, si lo fueran a ver en su momento, le dijeron, gracias, le vamos a avisar si es que es necesario utilizarlo. Perfecto, ¿y qué le han dicho los vecinos de San Antonio? No, los vecinos nada, todo tranquilo, ya no hay ninguna observación por parte de ellos, porque en paralelo, además, estimado y estimada, el municipio ha hecho controles sanitarios, en colaboración con Carabineros, con la autoridad sanitaria, en la autopista El Sol a la altura de Leida, para prevenir justamente los que vienen viajando desde otro punto de la región metropolitana. Ha hecho sanitizaciones en trabajo conjunto con el Cuerpo de Bomberos, en todos los espacios públicos. Estamos haciendo sanitización de todos nuestros centros de salud, ya, detención primaria, terminados sus actividades, ¿no es cierto?, entra un equipo a sanitizar en nuestros centros de salud, en un trabajo conjunto con la empresa portuaria. Es decir, aquí, todos los que quieren colaborar, todos los que quieren aportar, bienvenidos. Felicitaciones, alcalde, destacar que usted está haciendo una gran labor con los adultos mayores, incluso sé que están yendo a vacunarlos a sus domicilios, a los adultos mayores de 80 años, y así que felicitaciones, se está anticipando a, así que lo aplaudo. Efectivamente, efectivamente, hay equipos que están yendo a vacunar, ¿no es cierto?, al domicilio, a los postrados, a los no valentes. Un grupo de riesgo. Y a los alumnos de nuestros establecimientos educacionales, ya prácticamente llevamos el 90% de los alumnos vacunados. ¡Qué bueno! Perfecto, alcalde Omar Vera, de la Comuna de San Antonio, un abrazo grande y cariñoso a toda la gente del puerto número uno del país, y que está ahí con sus propias herramientas, sus propios medios, tratando de hacer frente a esta crisis pandémica del país. Que esté muy bien, alcalde, buen día. Gracias a ustedes, buenos días. ¿Cómo cambian las historias cuando uno no le encuentra la explicación, ah? Sí. Uf, al principio, al principio indigna todo, y después dice, todo esto tiene una razón de ser, hay un motivo. Para eso estamos nosotros. Ojalá la gente, ojalá la gente observe los que se aprovechan de estas situaciones para su beneficio personal, o sea, por beneficio personal, y la mala leche. Porque mira, este es un tema súper, súper importante. Súper sensible. Súper sensible. El alcalde tiene re pocos recursos, porque él habló de emergencia, que tiene un presupuesto. Ahí, eso no es así. Lo que pasa es que hay un departamento de emergencia, que normalmente uno lo proyecta todos los años según lo que ha tenido. Y eso es un pequeño porcentaje. Por lo tanto, lo que está haciendo él, como alcalde de San Antonio, un esfuerzo inmenso. Es como cuando uno, no sé, uno va a una casa pobre y te ofrecen un plato de comida, y si hay solamente, no sé, cochayullo, comí cochayullo, no más.